Esta noche No importa que estés casado, mandas al bote a tu vato Marcas el 771, que al capa anda bien borracho Cuando pasé las patrullas, me escondo en el callejón Porque si me ven los placas, acompaño a tu señor Ay, traigo tres veinticuatro, cerveza de la mejor Espero que se lo carguen y se me dan tus vecinos Mientras parqueo bien el carro, discretamente me alinean Para seguir aguantando toda la noche contigo Tres, cuatro de la mañana, poco antes de amanecer Yo me voy para mi casa, pues alguien me puede ver Y le vaya con el chisme a mi querida mujer A las diez de la mañana, te dedico una canción Chaparrita de mi vida, te traigo en el corazón Súbele todo a la radio, no le cambies de estación Por caminos prohibidos, la clave tuya la sabes Mientras me juro la cruda, luego te llamo más tarde Yo me apellido Rivera, el nombre ya te lo sabes